Y bueno, la primera semana de agosto, todos los años se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que es una semana donde se trata de generar, el objetivo es generar esa conciencia de los beneficios de la lactancia, generar esa conciencia en la comunidad, en la población, en los agentes, los profesionales de la salud, los beneficios que tiene la lactancia y la importancia para la mamá, para el bebé y también para la sociedad. Cada vez, últimamente, en los últimos años hay más mujeres que amamantan, que se importan, que quieren, que desean, pero hay que estar atenta a un número importante de mujeres, las embarazadas, el 90% desean amamantar, pero solo el 24% logra una lactancia exclusiva. Entonces, es ahí donde tenemos que tener esa autocrítica y enfocarnos, a ver qué está pasando, dónde estamos fallando nosotros como profesionales de la salud y la sociedad en sí, de por qué hay pocas mujeres que logran esa lactancia exclusiva hasta los seis meses. Venimos de generaciones que no fuimos amamantados, o por muy pocas semanas, por muy pocos meses, y siempre aquello, ¿no?, de poner como trabas y como, hay como obstáculos en la lactancia de una mujer. Cuando, por ejemplo, la mamá, cuando su bebé va a una consulta con el pediatra, con un neonatólogo, y lo primero que podemos escuchar cuando está teniendo dificultad esa mamá es, tu leche no alimenta, no es suficiente, es muy magra, no está engordando tu bebé, o decirle, por ejemplo, es normal tener dolor al amamantar, es normal tener grietas, y la única opción, o te aguantas el dolor o destetas. Entonces, la idea de esta semana es generar esa conciencia a los profesionales también, que bueno, si no tienen esa herramienta, si no están formados en lactancia, decir, bueno, vamos a derivar a esta mamá a una asesora, a una consultora. En lactancia, ¿qué es la profesional o el profesional que va a valorar esa toma, valorar mamá y bebé, a ver qué está pasando, por qué está siendo dificultosa esa lactancia? Sí, y bueno, ahí plantear estrategias, herramientas y acompañar.